La siguiente nota nos va a llevar a Villa Yardino. El pasado día lunes la Secretaría de Turismo Local estuvo trabajando junto con hoteleros, cabañeros, transportistas, guías y comerciantes vinculados al área de turismo en lo que tiene que ver con la marca turística Villa Yardino. Algo que tiene que ver con el marketing que va a llevar adelante el Jardín de Punilla. En esta actividad hubo un coordinador, estuvo a cargo justamente de la mesa de trabajo y se trata del director de la Agencia Córdoba Turismo a nivel regional, Fabricio Díaz. Surgió esta iniciativa de trabajar acá en Villa Yardino sumada a la de la cumbre. Yo fuera de mi función de la dirección regional de la Agencia Córdoba Turismo, tengo casi 20 años de experiencia en el trabajo del mercado de la comunicación. Entonces puse a disposición esto como un aporte de conocimiento en la construcción de una marca de destino y el desarrollo de la oferta, este tipo de modalidades, están talleres y hoy es muy innovador trabajar con un sistema de grupo de enfoque, hacer unas entrevistas, charlas inductivas para desmenuzar justamente todo lo que tiene que ver con la identidad de las localidades. Lo estamos haciendo en la cumbre, lo estamos haciendo en Villa Yardino y está dando un resultado bastante interesante. La gente se manifiesta muy activa en la opinión y en trasladar sus ideas, sus vivencias, la interpretación de los viajeros acerca del motivo por el que eligen estos destinos. Así que bueno, esto seguramente va a ser un aporte para la construcción de su marca. Particularmente en Yardino es un primer paso que se da, digamos. Esta es la primera reunión con una metodología que diseñé personalmente de interpretar todas estas cosas y hacerles una devolución con un nombre, un eslogan o atributo de marca, una paleta de colores y algo de iconografía. Seguimos charlando, seguimos consensuando, que eso es lo importante, tenemos puntos en común con la gente y después hacemos otra devolución ya con puestos integrados de esos conceptos, donde se eligen entre dos o tres marcas y esa pasa a ser la iconografía que va a definir el destino con un manual de usos y aplicaciones que tratamos que los participantes lo incorporen como propio, que se enamoren de su marca de destino. Mauricio, ¿quiénes tienen la inquietud? ¿Quiénes están participando hoy acá? Hay una representación importante, varios cabañeros, bueno, como Coalina, hay varios cabañeros, transportistas, artesanos, prestadores de turismo alternativo, así que más que representativo, no más, perdón, representativo para la economía del turismo. Está bueno que después charlemos, lo seguiremos haciendo con otros actores de la comunidad, la comunidad educativa, la iglesia, digo, cuanta más opinión existe en esto, es mejor para ir interpretando más la identidad de un destino. Fueron varios los cabañeros que estuvieron presentes también allí, pudimos dialogar con uno de ellos, con Fernando Suárez, contándonos justamente lo que ha significado este encuentro con las autoridades de Villa Yardino y también con el director de la agencia Córdoba Turín. No solo con la comunicación, sino con las propuestas que estamos llevando adelante ya desde hace tiempo grupos de cabañeros del sector y parece que las ideas ya están prendiendo. Por lo menos hoy ya nos reunimos con Fabricio Díaz, encarando el tema del plan de marketing y definir el destino en la localidad. Parece que es un tema en común del corredor y en buena hora porque necesitamos consolidar el corredor también. ¿Tal vez basados un poco en los buenos resultados que se vieron en la vecina, por ejemplo, La Falda? Sí, concretamente yo soy técnico y creo en la planificación. Sin planificación no se llega a ningún lado, se diluyen los esfuerzos. Creo que hay que mancomunar esfuerzos y eso es a través de la planificación. Y entender qué somos, hacia dónde vamos, nos va a permitir también conseguir las inversiones propias y las de afuera. Pero ¿cuántos sectores están representados acá en este grupo? Y bueno, en principio estarían representados cabañeros, hoteleros, gastronómicos, hay gente que hace senderismo, gente artesanos. La idea es traccionar para que se vayan integrando toda la comunidad porque el respaldo a cualquier situación la va a tener la comunidad entera. El debate ha sido muy amplio, ¿no? He escuchado que hablaban de cartelería, de diferentes cuestiones que tienen que ver con el turismo y a veces ejemplos de otras localidades. Sí, es amplio y creo que es un poquito la expresión de todo lo que venimos viviendo, vivenciando desde hace años. No es un hecho circunstancial. Esta reunión es una reunión que creo que concluye un poquito y da un marco de definición a todo lo que se viene realizando hace años en distintos sectores, en distintos grupos, pero lo que estamos expresando es realmente las inquietudes que ya están como internalizadas. O sea, yo creo que esto sí va a servir para una comunicación hacia afuera. Próxima reunión. A partir de la semana pasada empezamos a fijarnos un día a la semana. En principio van a ser los lunes, a definir horario y lugar, pero ya con metas claras para saber qué obtener de cada una.